Bueno, la verdad que es una oportunidad realmente histórica, estamos transitando un momento de pandemia que en particular a General Dehesa nos tocó atravesar con confirmaciones de COVID. La verdad que en el medio de todo ese escenario no podíamos dejar de saludar y de celebrar porque siempre ante las adversidades y las crisis como estamos atravesando en este momento hay cosas positivas para rescatar, ¿no? Aún cuando parece que todo está complicado y que realmente el escenario es complejo lo vimos estos últimos días en el peor de todos los escenarios que era una confirmación tuvimos la posibilidad de salir adelante rápidamente. Y creo que eso también es el resumen de lo que significa y lo que es Dehesa en estos 127 años. Cuando hacíamos parte de las filmaciones del acto que invito a todos a que puedan disfrutar hoy a las 20 horas pensábamos y rescatábamos los valores de quienes hicieron la historia de General Dehesa empezando por rescatar a Don Romandesa, ¿no? Un cordobés que liberó y que peleó en la guerra de la independencia de Chile, de Perú y eso que llevamos tan en el corazón los vecinos hoy lo estamos poniendo en valor, ¿no? Llevo tantos años de historia forjando las tradiciones que hacen que General Dehesa sea una tierra de progreso esta mañana cuando hacía mención en el saludo en las redes sociales pensaba en todos los jóvenes que eligen nuestra ciudad para venir a trabajar eso también resume todo lo que significa nuestra ciudad en estos 127 años. ¿Cómo se querían hacer la jornada de hoy? Y más que nunca poder invitar a que, a pensar de que sea virtual podamos disfrutar de una celebración en casa, acompañados con nuestras familias obviamente que en el marco de las actividades que están restringidas pero siempre poniendo en valor la jornada histórica que significa cumplir años celebrar un cumpleaños siempre es motivo de alegría y poder trasciar...